Saludos y bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Kakaroto A ver, vamos a ver, pata hacia arriba, no, creo que tengo que estar en un lugar más plano Veamos aquí si me deja, aquí tampoco me deja No, no me deja, no me deja, tengo que salir del letrero de Mapa del Mundo al parecer Y aquí sí vamos a poder utilizarlo, tronquito de Tau Pai Pai Llévanos a la historia principal O sácanos del mapa luego que ocurra primero Poder máximo Y recuerden, nos va a venir siguiendo Gohan, en algún punto nos alcanza Estamos volando Como Tau Pai Pai Y ya nos pasamos de la historia, no, vamos Vamos a caer justo ahí, parece, pareciera No, superamos nuestro récord, lástima Bueno Uy, no hemos podido superar nuestro récord Lo superamos, lo superamos, no, no lo superamos Bueno Pero vamos a seguir viajando así Recuerden que si esto les aburre Cuando ustedes lo jueguen Ah, rayos, me voy a pasar Este, baja Goku, bueno Ya vamos, vamos volando Vamos volando a la historia principal He desbloqueado algunas de las habilidades de Gohan y Goku Subí un poco de nivel al hacer las misiones secundarias Y estoy esperando llegar más o menos nivel 50 para desbloquear la Super Genki Dama Vamos, vamos con Gohan ¿Qué onda Gohan? Y continuamos con la historia Ingresa a la casa de Goku Habla con Mil Oh, qué lugar como el hogar Bien, bien, bien Vamos a ver La historia continúa sola Yo solo tengo licencia para volar en Pilar de Taupai Pai Necesitamos carne de bestia, carne de conejo, pescado gigante Y por eso es necesario farmear entre misiones Porque así cuando se requieran Ya los vamos a tener todo Entonces Pues yo ya tengo todo Me parece O al menos debería Ya tengo todo, todo, todo Pero de unos tengo justo los materiales exactos Así que una vez que los utilicemos Tendré que conseguir más Y se entrega los objetos reunidos 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 Y ya está, está ahí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 No he tenido tanto que andar farmeando experiencia con las puras misiones y misiones secundarias. Creo que he ido obteniendo muy buen nivel. No quiero explotar por los aires otra vez, pero sí explota. Así de divertidas son todas las misiones secundarias, por eso vale mucho la pena jugarlo. No pertenezco a ninguna escuela. ¡Oh, el maestro Roshi! Bueno, bueno. Nuevos artistas marciales y historia secundaria completada. Nos hemos chotado un poco de historia secundaria, pero bueno, a veces es inevitable. No me dejaron salir a por Nappa. Así que, bueno. Se va a unir él a la escuela del maestro Zuru a cambio de la revista. Bueno, bueno. Así obtuvimos experiencia con Gohan. Y ahora sí vamos a la historia principal que es en busca de la memorita. Oh, esperen, esperen, no. La memorita la voy a encontrar en esta zona y luego se la tengo que llevar a Bulma. Así que vamos a buscarla en la zona donde nos han dicho. Mientras aprovechamos para recolectar orbes. No me gusta que Gohan no puedo usar el pilar de Tau Pai Pai, pero es preferible porque si no me estarían viendo viajar en eso hasta llegar al destino. Tururu, tururu, turututuru, allá vamos. Creo que voy en dirección correcta. Así que seguimos volando. También es bueno, bueno, a veces esperarse y desbloquear más misiones con las esferas del dragón. Ya que durante esta parte siempre estamos en Super Saiyajin, aunque nos quedemos sin energía Y eso facilita luchar contra los oponentes Así que son buenos momentos para farmear experiencia o farmear cosas Vamos a buscar esa cosa que nos piden Ahí está Tenemos que encontrar tres Llevamos una Ahí está la otra Y la recogemos Y esperemos encontrar así de rápido la tercera Que bueno, aquí lo ideal es siempre buscar con el ki Desde arriba, desde arriba o desde algún ángulo para poderla encontrar Pero, bueno Nos puede llegar a pasar esto que no encontramos de todas maneras Nada, ahí está la última Ok, bueno, menos, menos Creo que siempre aparecen en los mismos lugares Uy Siempre aparecen en los mismos lugares Así que cualquier cosa pues ya con este video Y las pueden encontrar más fácilmente Tenemos la morita Y dice que vayamos a la capital del oeste Vamos a ver si nos permite salir o ir a cualquier lugar Y haremos trampa Iremos a buscar a Nappa Eso si nos lo permite Bueno, bueno Estamos aquí en el lugar donde se encuentra Nappa Así que vamos a desbloquearlo para tener su emblema del alma Y aumentar nuestras habilidades en los tableros del alma Volamos a máxima velocidad Y ahora sí, ahí está Nappa una vez más Vamos a acercarnos a él Y allá vamos Nappa Únete a nosotros ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Y dice Nappa Fue recetado con la ayuda de las esferas del dragón A ver si se convierte en tu compañero de entrenamiento Esta es como la historia de todos los que son revividos Se supone que reviven y les dices que sean tus amigos ¿No estás temblando miedo? Supongo que no sabes quién soy O en realidad ya nos conocemos O más bien ya peleamos en otra ocasión No recuerdo haberme enfrentado a un mocoso rubio como tú A ver, noto algo familiar en ti Espera No, no lo creo Eres el hijo de Kakaroto Sí, soy yo Noto algo diferente en este mocoso En fin, no podría importarme a menos ¿Qué diablos es aquí? Me gustaría que me ayudaras con mi entrenamiento ¿Pero qué? No sé qué diablos estás pensando Pero parece que quieres que sea tu amigo No hay manera de que esté de acuerdo con lo que Kakaroto quería Y mucho menos con lo débil hecho de su hijo Puedes ver si soy débil o no Al entrenar conmigo ¿Qué? Para ser pequeño Es bastante arrogante Seguro no sabes esto Pero Raditz era igual de arrogante que tú al principio Luego puse a ese tonto en su lugar Parece que debo hacer lo mismo contigo Para mostrarte quién es el jefe Ahora imaginen eso con la voz de Nappa Entonces vamos a golpear a Nappa Y a su Sai Baiman Con el golpe metérico del dragón Y Rematando con Kamehameha Creo que Nappa se murió Este Creo que se murió Nappa con un solo ataque Todos murieron con un solo ataque Fue bastante sencillo Había que hacer esto en el intermedio Antes de que llegara Goku supongo Pero pues me dio flojera juntar tantas esferas del dragón Nappa derrotado de un combo Está llorando Está llorando porque No sabía que en los Saiyajin no les vuelve a crecer el pelo Y se ha feito la cabeza Entonces completamos la misión de Nappa Obtuvimos experiencia Obtuvimos ítems Y lo mejor es que Obtuvimos también El emblema del alma de Nappa Todos estos emblemas Pues nos sirven Sobre todo para Mejorar nuestro Las cosas que obtenemos O Utilizamos durante el combate Aquí tengo a este Sai Baiman junto a Raditz Vamos a quitar a Raditz Quitar a Raditz Y vamos a poner ahí a Nappa Que acabamos de obtener Que es obvio más fuerte que Raditz Y tiene una combinación de enlace con el Sai Baiman Aunque la tierra parece perfecta Ya, ya, ya Entonces He subido un poco Estaba mejor Raditz igual tenía 6 puntos Pero ahora tengo más 2 Con el enlace de el Sai Baiman ¿No? Después en un futuro pondré a Mr. Satan por aquí Y cambiaremos a todos A nuestra conveniencia Y vamos a poner a Raditz Aquí vamos a mover a Urana y Baba del otro lado Oye Espera, espera Vamos a mover a Urana y Baba Habíamos dicho La quitamos Y la ponemos para acá Porque tengo a todos aquí A pesar de que son más débiles Para poder tener este en nivel 7 Y obtener más experiencia en el combate 20% extra en combate Raditz no nos va a mejorar mucho aquí Ya que solo tiene 8 Y necesitamos 88 Entonces Aquí lo que pueden ir haciendo Bueno, él tiene Nivel 8 Y puede subir 8 más Entonces los ítems Los utilizamos para subir eso Entonces aquí no tengo ya de entrenamiento Más 6 Y amistad más 8 Se lo ponemos Y pues sube hasta 14 Y bueno, ahora nos faltan solo 82 puntos para seguir Bien, volvamos a la historia principal Hay que ir a ver a Bulma Así que vamos No apareció Oh, apareció otra historia secundaria Entonces lo que voy a hacer es ir ahí al templo sagrado Y regreso después del corte Para que no andemos viendo puras historias secundarias el día de hoy Bueno, entonces vamos para allá Y volvemos después Bueno, bueno, pues hemos regresado De haber ido a esa misión de historia secundaria Estuvo bastante entretenida Bastante sencilla Y subimos incluso de nivel Obtuvimos bastantes ítems Y hemos venido aquí En lugar de darle directo a Capsule Corp Bueno Hemos llegado a donde tenemos que ir Para entregarle la memorita a Bulma Por aquí nos encontramos siempre a Puar Y a Ullon Yo también me quedaría a vivir en Capsule Corp Y tenemos a Bulma Hablemos con ella ¡Uy! ¡Bulma-san! ¡Te esperaste! ¿Esto es bien? Entregamos la memorita Eso no tendría que haberlo dicho primero Todo ese tiempo Se quedó pasmada Recuerden que culturalmente en Japón La gente que se pintaba el pelo Era considerada rebeldes Por eso todos creen que es como un vago ahora Y si es como un vago ahora Y si es como un vago ahora ¡No! Gracias por ver el video. Bien, recuerden que si tienen problemas para subir de nivel pueden pedirle dinero a Shen Long para mejorar la cápsula de entrenamiento que está aquí en Capsule Corp o pedirle ítems extraños para mejorarla. Yo no lo he hecho así que solo tengo el nivel 2, lo que se desbloquea solo, pero gracias a como acomode los emblemas del alma no he tenido mucho problema con la experiencia. Ya, ha sido, ha sido. ¿Has ido bien? ¡Gracias! 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 si te ha hecho bien, ¿por qué me quedará bien? ¿Estás allá? ¿Puedo ir a la terra del mar? Sí... Bueno, me gusta... ¿Puedo ir a la señora? ¿Puedo ir a la señora? ¿Puedo ir a la señora? Eh... ¿Ah? ¿No es malo? ¿Puedo ir a la señora? Seguro muy bien, pero no me parece que me duro... Yo creo que no me gusta nada más ¿Puedo... Entendido. Me voy a ir antes. Vamos a ver en el mar. ¡Gohan-kun! Gracias por favor. Ah, sí. Vamos directamente a la misión que es aquí en el bosque. ¿Por qué me salgo así en lugar de por la puerta? Pues porque de todas maneras había que comerse un loading. Así que de todas maneras había que comerse un loading. Y ahora al menos ya estamos más cerca del bosque al que tenemos que ir. Si tuviéramos a Goku saben lo que haríamos. Nos pondríamos arriba de un edificio. Intentaríamos usar... No podemos usar nada con Gohan porque es un niño. No tiene licencia de conducir. No tiene el pilar de Tai Pai Pai. Y no he construido el otro robotcito que camina. Bueno, vamos directo a la misión. Y hemos llegado. Quiero comer venano, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? No, no es malo. Lo que me parece que me hacía totalmente mal. Eso fue bueno. Bueno... Oh... Parece que lo sacó del trasero. Parece que lo sacó del trasero. No, no es malo. Es un sueño. No, no es malo. 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 Entonces, yo... Me parece que... Mi esposa... Me parece que... Me parece que el padre de la muerte del Dr. Agero... Pero... Me parece que... Me parece que me parezca con él. Me parece que la vida... No me parece no ser. ¿No? Los cazadores de dinosaurios, no sé. ¿Esto es un combate? ¿Son Gohan? ¡Sí! ¡Suscríbete a ellos! ¿Cómo se llama? El super vuelo del dragón. Lo ideal es dar el super vuelo del dragón. Y no fallar como yo. Y rematar con el Kamehameha. En este caso, como aún queda un enemigo, me lo evité. El Kamehameha para no quedarme sin energía. Y ya no será necesario, porque con el golpe es suficiente. Es el golpe con el que saca a número 18 del cuerpo de Cell. Obtuvimos orbes, arco iris, siempre misiones, secundarias, historia secundaria, historia principal. Obtenemos orbe arco iris. Para no andarlas buscando por todos lados. Ya está, ¿verdad? Sí. Son Gohan. Gracias a los animales. Y también... ...y me han ayudado también. Sabemos que sí. No, no, no. No, no. No, no, no. Si, no, no. No... No. No, 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 no. ¿Puedo decirme? Pero... Me parece que el padre es... Me parece que me parezca. ¿Eh? Vamos, vamos a volver. Tienes tiempo, me preocupes. Ah... Sí... ¿Puedo decirme? ¿Puedo decirme? ¿No? ¡Puedo decirme que se ha hecho! Gracias, doctor. ¿Puedo decirme que... ¡Eres un truco! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Fueven! ¡Eres un truco! ¡Suscríbete a mi padre! ¡Ah! Oh, tenemos un nuevo emblema del alma. Supongo que lo pondré en los robotsitos, porque es nivel 14 ahí. Una pantalla negra, pantalla negra. Bueno, no era una pantalla negra, era una pantalla de carga. ¡Gracias! ¡Hablabla! ¡El padre me gustó el mejor sabor! ¿Ya... ¿qué es eso? Si... pero si lo dices bien, si lo dices bien, ¡es hirga de ti! En serio, ¿cómo que tiene pantalla de carga esto? ¿Qué? ¿Qué? Pico, ¿Vale? ¿O no vas a ir a un hermano como un hermano con un joven? ¿Qué? He estado en un hermano con Pico y el hombre se fueron a un hermano. ¿No? ¿Vale? ¿Vale? 残念ながら そいつは無理だ もう二度と二人には戻れん そうでなければ カミとの合体を あれほどためらいはしなかった そうか いやっぱダメか そうだよな うん それじゃあさ 生き残った アナメック星人を 地球に誘ってみるっていうのは どうかな Si, 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 si. También regresará el monstruo. Y luego también regresará el dragón del ballón. ¿No? Mira, yo le voy a ir a un momento. 悟空 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 クリリンさん ゴハンさん お久しぶりです ねえ 神様になってくれるって 本当なの? はい こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです デンデ 本当にお前がドラゴンボールを使えるのか? えっと 新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが でも地球で使っていたものを使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ いいぞ じゃあバッチリじゃねえか それで叶えられる願いはナメック星と同じ3つなのか? はい ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生きかえったりすることはできんのか? え?そういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが 叶えられる願いが2つになってしまいますよ え? それだけのことでいいの? それでいい そうできるようにしてくれ ではすぐに取り掛かりましょう これでドラゴンボールは復活したと思います わっ も もう? 見事だ これは確かに優秀な力を持っているようだ よし じゃあ俺がドラゴンボール集めてくる わん おめえもうとっくんはいいから セルゲームまでここでデンデと遊んでやれ ん? でも いいからいいから シンペーすんなって どけきれずつやんぱそらすかんミルク パラニキニキニキニ おめでんぱそらすかんミルク desbloqueadas buscan las esferas de el dragón como podemos ver ahora están marcadas en todos lados y después de encontrar las esferas del dragón hay que ir a la historia principal que sería pues traer las esferas del dragón por ahí vi algo en el fondo creo bueno y lo que haré es ir a realizar esas historias secundarias a juntar las esferas del dragón y volvemos aquí al templo de camisama para la historia principal ahora regresamos nos vemos durante el loading loading en tierra de karim y volvemos después de juntar las esferas del dragón tururún tururún bueno bueno pues he regresado de buscar casi todas las esferas del dragón después de hacer la misión secundaria más tediosa de todo el juego diría yo donde tenemos que conseguir el hasta de una gacela dorada a varios lugares para conseguir la verdad uno donde yo la encuentro es aquí en esta isla no donde está el budokai en esta zona pero en el área de por aquí aparecen unas gacelas doradas aparecen dos y tienes la oportunidad de encontrarlas también puedes encontrarlas acá en la cínaga blake pero pues es un un relajo es demasiado tedioso conseguirlas igual que conseguir las esferas del dragón que tienes que irlas a buscar de un escenario en otro así que he venido ya sólo por la última que nos hace falta goku con media sangre pero bueno vamos a tomar la última esfera del dragón que se encuentra ahí marcada en el mapa es paciencia lo de la gacela dorada es paciencia sólo hay que entrar y salir del mapa a veces una y otra vez si no se aparecen muy rápido ahora van a ver por qué tengo la sangre tan baja y es porque he estado haciendo puro ataque de yankirama ya que es el que más baja a mi gusto y a veces pues pasa eso también estaba usando el kamehameha ya que bueno no son de nivel muy grande los enemigos pero sí es que son un poco molestos entonces lo que normalmente me ocurre es que hago la gacela y algún otro me lanza misiles seguidores y me detienen el golpe no aquí sólo quedan esos cortitos voy a esquivar y remato con cada vez que mueren con uno sólo pero bueno de pelea en pelea en pelea se vuelve un poco tedioso y vas perdiendo un poco de vida que son las gacelas la gacela dorada se ve amarilla y brilla un poquito pero aquí no hay bueno aquí no las he visto y tenemos la última esfera del dragón todavía me falta una ok es que no sé contar debería estar en este mapa bueno vas a confirmar en qué mapa se encuentra la última esfera del dragón y está acá arriba vamos rápidamente nos saltamos el loading y nos hemos saltado el último loading bueno el penúltimo todavía tenemos que ir al templo de kamisama una vez que encontremos la esfera del dragón por ahí aparecen de manera intermitente y lo ideal es poner la marca justo sobre la esfera ya que en verdad nos va a poner la esfera como tal aquí dice que la tenemos aquí abajo y pues vamos volando aprovechando para agarrar estos ítems de por aquí aquí tenemos una gacela pero es una gacela normal las agarro porque como pudieron ver pues a veces te ahorras tiempo al tener ya los ítems listos para alguna otra emoción entonces no vaya a ser que me pidan más carne de gacela tenemos la última esfera del dragón por ahí brilla el dragón y ahora hay que ir al templo de kamisama que bien que bien casi goku le entregó a dende las esferas del dragón tardé casi una hora en encontrar esa gacela dorada una hora estuve ahí farmeando y tenemos el emblema del alma de dende lo vamos a poner en los dioses pues tiene ahí el punto más alto y habla con dende cuando estés listo para pelear y bueno cuando estés listo para pelear significa que vamos a ir a realizar a continuar con la historia pero vamos a dejar eso por aquí vamos a dejar eso por aquí también quiero ver si puedo pedir un deseo antes y si les ha gustado el vídeo gracias por estarlos viendo si les gustan los taquitos recuerden dejar un gran like y nos vemos en el próximo vídeo de dragon ball z kakaroto adiós tururún y y y y Gracias por ver el video.